Yo los invito amigos a que nos apoyen distribuyendo Ya que pues es la forma en la que ustedes nos ayudan demasiado amigos Se escucha muy tranquila, eso no me gusta No me gusta amigos El Ick se quedo en la camioneta Se escucha un golpe amigos Se escucha un golpe Ayúdenme muchísimo amigos a distribuir Últimamente nos han apoyado bastante amigos Y eso se agradece de corazón De corazón amigos, se los digo sinceramente Hola Hola Ese viento lo siento como una advertencia Para no acercarme Voy a tratar de descubrir Donde estaba esa medalla que sinceramente yo nunca vi amigos a pesar de que estaba A un lado mío, no sabemos esa medalla que significado tenga Y que hacía en ese lugar amigos Esperemos que esté Y pues vamos a distribuir amigos Vamos a que me acompañen en este lugar Ya que estoy Completamente solo amigos Hola ¿Escucharon eso amigos? Ay wey ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso amigos? ¿Escucharon eso amigos? ¿Escucharon eso amigos? No manches ¿Cuántos nos apoyan amigos? A que en esta transmisión lleguemos A dos mil compartidas Hola Buenas noches Ay amigos me da miedo tremendo estar aquí No sé No sé No sé qué onda Patricia Sánchez bienvenida Gracias Hola buenas noches Solamente he escuchado un ruido muy extraño No sé No sé qué sea amigos Se cortó Se cortó la transmisión un poco amigos Tranquilos Ténganme paciencia Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saben que voy a prender un cigarrito Para los nervios Hasta ahorita Nada más he escuchado un ruido extraño Oigan Escuchen ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso amigos? Se escuchó como un ahogado Recuerden que ya es tarde Me da mucho miedo amigos Porque también es una zona muy peligrosa Pero aquí estoy por todos ustedes Hola Ay cabrón Algo se movió aquí amigos Dios mío ¿Cómo se ve la imagen amigos? ¿Cómo se ve la imagen amigos? Vamos, 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 vamos Vamos, hay que ser más amigos Desvélense conmigo por favor Hola Buenas noches Buenas noches Enfrente Dicen que vieron algo en frente Ay cabrón Oí una voz Gracias amigos por sus estrellas Muchas gracias Hola Que onda amigos Se ve muy tranquilo Si alguien aquí en este lugar Háblame 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 Uy Un sonido Si hay algo extraño Hola Hola Vamos amigos Vamos Vamos Hay que ser más amigos Acompañándome Hola 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 Algo me respondió Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ruidos Ruidos amigos Ruidos amigos No dejes de escuchar Alguien me está hablando Amigos Manifiestate Muéstrate Hola Hola Está muy tranquilo Está muy tranquilo amigos No me gusta No me gusta Este silencio No me gusta Este silencio Hola 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 ¿Fue mi imaginación ¿Fue mi imaginación o alguien me habló amigos? ¿Fue mi imaginación o alguien me habló? escuché una voz, no sé si fue en mi imaginación de los nervios hola, ¿quién anda ahí? fue en mi imaginación amigos, díganme por favor buenas noches si hablaron amigos, no estoy loco entonces hola hay mucho viento amigos, ¿qué pasó aquí? me estoy, amigos, literalmente cagando de miedo escuché ¿oyeron? déjame hablar amigos es como una viejita es como una viejita amigos ay wey esta fue la parte que grabé de día vamos a buscar esa medalla me está hablando una viejita amigos arriba hasta arriba no manches ¿qué pedo? ay cabrón no manches me está diciendo que está arriba amigos ¿dónde estás? ay cabrón algo se movió aquí lo vi, lo vi, lo vi de reojo hola hola por aquí debe estar la medalla señora 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 no manches ay wey dice que arriba amigos están escuchando no te pases de lanza ay wey ay me estoy espinando ay wey ¿dónde estará esa señora? señora arriba arriba no está amigos no hay nada aquí arriba ay wey ay wey que nada vi ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿quién anda ahí? ay ay cabrón balazos balazos amigos no, no puedo apagar la luz aquí no puedo apagar la luz aquí se escucharon balazos se escucharon balazos amigos amigos, amigos se escucharon unos balazos ay que pedo dijo alto amigos no dijo Paco dijo alto no dijo no dijo Paco dijo alto amigos y luego se escucharon unos balazos más arriba más arriba dice que más arriba amigos ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? aquí no puedo apagar la luz ay wey ese viento no me gusta amigos ay cabrón ¿dónde estás? ya casi llegas ya casi llegas oigan 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 aquí ya no puedo pasar ay wey hey ¿quién eres? alguien me habla ¿quién eres amigo? estoy grabando ¿quién eres amigo? ¿dónde estás? alguien me está hablando amigos ¿quién es? ¿quién es? ¿quién eres? sigue 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 dicen no te pases se lanza no veo la medalla amigos uy 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 un poco más dice que siga subiendo amigos ¿qué hago? uy ¿quién eres? ¿dónde estás? ay no veo a nadie amigos no veo a nadie amigos se oye un hombre una persona que me está corriendo del lugar están ahí arriba pero pero ¿por qué? es una señora nos está hablando una señora amigos puede ser una bruja hey señora no manches amigos ¿qué hago amigos? ¿qué hago? casi sigo subiendo uy 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 ya casi llegas está aquí arriba amigos está aquí arriba amigos ya no sé por dónde salir ya no sé por dónde salir uy ¿quién eres? un hombre amigos un hombre un hombre no está hablando ¿quién eres amigo? estoy grabando amigos ¿qué hago? ya no sé por dónde salir amigos uy 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 ¿dónde estás? este no es el lugar amigos voy a arriba 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 no 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 veo nadie amigos se siente bien cacho no veo a nadie que te estén hablando por ahí por ahí no uy 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 Dice que arriba, amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago, amigos? ¡Ay! ¡Ay! No sé quién sea ese hombre, amigos ¡Hugo! 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 Amigo ¿Qué onda, amigo? Amigo, Lick Hay un hombre acá ¿Subió alguien? Contéstame, amigo Estoy nervioso No veo a nadie, santo Dios Ya estoy en otro lado, no manches El camino no lo veo, amigos No veo el camino ¡Ay! 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 No está el camino, amigos ¿Dónde está el camino? No lo veo Era un camino con una piedra, amigos ¡Ay! 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 Amigos, ya no sé por dónde está el camino Era un camino Con una piedra ¿Qué pedo? ¡Ay! 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 ¡Ay a mí no estaba aquí abajo, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, güey! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Ey! ¿Quién eres? Más ruidos, amigos. Escuchen más ruidos. ¿A poco subí mucho, amigos? ¿A poco subí mucho? No veo el camino. No veo el camino. ¡Lick! Estoy perdido, Lick. ¡Lick! Estoy perdido, Lick. Dios mío, ¿qué pedo? Desapareció el camino, amigos. ¡Ay, güey! ¡Aquí está! ¿Quién eres? Tengo que salir de algo. Tengo que salir del modo. ¡Uy! Yo te ayudo, dice. Yo te ayudo, dice. Un tal pinche camino. No seas mamón. No veo el camino, amigos. ¡Ve! ¡Nomás! ¡Está topado! ¡Está topado! ¡Qué pedo! ¡Uy! Esta señora me sigue hablando, amigos. No, no, no. Necesito un cigarro. El camino está topado, amigos. Estos árboles no estaban. Yo no subí por un camino de árboles. Así como este grande. ¡Ay! Oigan, 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 oigan. ¡Ay, qué pedo! Seguiré este camino, amigos. ¡Ay, amigos, qué pedo! Ya no se escucha nada. No encuentro el camino, amigos. Voy a tener que seguir por aquí. Tengo que salir por algún lado. Sube. Ahí está la cruz, amigos. Dicen que ya viene por mí. Ya me tranquilicé. Estaba muy nervioso, amigos. ¡Uy, uy, 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 uy! Parece que ahí está el camino ya. Voy a bajar, amigos. Por aquí no sé dónde estoy. Yo subí por un camino donde hay una piedra. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios es mi pastor. Dios es mi pastor. Señor, nada me faltará. Pater nostre. Qui es inchelis. Santificetum nomentum. Advenian reniuntum fiat voluntas tua. Sicut inchelo et in terra. Aquí está un camino Esa cosa me perdió Amigos Esa cosa que me estaba hablando me perdió Era una señora Claramente Era una señora amigos Me perdió Aquí está ya el camino No sé a dónde voy a salir Pero espero salir Rumbo a donde está Lick 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 Sí, aquí está un camino ya Sí, este es el camino Bendito sea Dios Amigos, esta cosa me perdió ¿Qué pedo? Ay, güey Ay, bendito sea Dios Ya llegué al camino Oh, sí No manches Salí muy atrás, amigos Salí muy atrás Esta piedra está casi a la mitad del camino Ay, güey Qué pedo Hay luces Dicen Lick Hay luces, amigos Dicen Lick Hay luces Voy a salir Dicen Lick Hay luces Voy a salir, amigos Dicen Lick Que hay luces Voy a salir Dicen Lick Que hay luces No sé dónde hay luces, amigos Voy a salir Voy a salir Voy a salir, amigos Lick Este lugar está fuertísimo, amigos Este lugar está fuertísimo Aquí hay una señora que Está de día y de noche Qué pedo Vámonos Vámonos Porque dice Lick Que hay luces Cuando hay luces Es peligro, amigos Hola Lick Voy a salir Voy a salir Dicen Lick Dicen Lick Ahí viene Lick Ahí viene Lick Qué pedo Ay, me... Eh ¿Dónde? No manches ¿Neta? ¿En qué parte, güey? No Güey, esa cosa me perdió, güey Mira Ay, sí es cierto Mira, ahí hay una luz Sí es cierto Ahí está abajo, mira Sí, ya la vi Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, vámonos Puta, güey Vámonos, güey Güey, esa cosa me perdió, güey Me decía aquí arriba, arriba Y me perdió, güey Amigos, ya llegó Lick Vámonos Porque hay luces en el cerro Gracias, amigos Corta porque hay luces Gracias, gracias Gracias